SQCS Noticias La información, el análisis y la opinión del acontecer de Quintana Roo SQCS Noticias De lunes a viernes, de 6 a 8.30 de la mañana, a través del canal 7 más y las estaciones de radio del sistema quintanarroense de comunicación social SQCS Noticias Inicia lunes 24 de octubre